Continuamos con muchísimo más en esta transmisión del lanzamiento del libro de historias de negocio altamente inspiradoras, versión tecnología e innovación, donde estamos conociendo emprendimientos e historias que nos han llevado a otro nivel. Vamos con muchísimo más. Esto nace como una idea, como una opción para liberar al comerciante antioqueño del manejo del crédito de consumo, era común que el comerciante manejara su propio crédito. Yo surjo como una opción para liberarlos de esta carga administrativa y que el comerciante se concentre en lo que es importante en su negocio, que es vender en sus almacenes. Desde ese inicio, por eso me puedo calificar como una fintech, me di a la tarea de sistematizar este crédito de consumo. Los almacenes hasta ese entonces, hace 25 años, manejaban estos créditos de una manera totalmente manual, con unos talonarios o unas tarjetas de cardex. Como yo fundo esta compañía prácticamente sin ningún capital, tenía que buscar algunos factores diferenciales y uno de ellos fue el primero que todo, ser un crédito más humano en la sociedad antioqueña, especialmente en los estratos bajos, la base de la pirámide. Y segundo factor diferencial era que yo tenía que ser muy bueno en el servicio porque estaba metiéndome en un terreno que era de las tarjetas de crédito contra los bancos y yo pues muy escaso de capital, entonces traté desde un inicio de enfocarme en el ser humano. Ahora, el ser humano es nuestro colaborador y nuestro cliente. Tenemos también dos clases, dos tipos de clientes. Está el cliente que nos opera la plataforma en los comercios, que es nuestro software y tenemos el cliente consumidor que compra en los almacenes, al cual nosotros le otorgamos esos créditos. En TIG, básicamente lo que hacemos es invertir y acompañar estratégicamente iniciativas de base científica en el mundo de las ciencias de la vida y las ciencias de la salud hasta llevarlas a consolidarse como una empresa, una startup con el potencial de resolver un problema a escala global. Y lo hacemos soportados en un propósito superior, democratizar las ciencias de la vida para un mundo mejor. Con esa intención, enfocamos nuestros esfuerzos en un modelo denominado One Health o una salud, que básicamente se soporta en tres grandes pilares, la salud humana, la salud animal y la salud del planeta. Por esa razón, nuestras 17 startups en las que tenemos inversión orbitan alrededor de uno de estos tres grandes ejes y sus interconexiones. Siendo así, nosotros somos una compañía 100% enfocada en innovación de alto valor agregado para resolver problemas realmente importantes para la humanidad en nuestro foco de negocio, las ciencias de la vida y las ciencias de la salud. Y el mensaje que quiero dejarles es que ese debe ser el foco estratégico fundamental que cualquier compañía que esté pensando no solo en el hoy, sino en el futuro, debe tomar como camino. La innovación empresarial es vital, es fundamental para poder crecer y ser sostenible en el tiempo para cualquier tipo de organización. Por eso la invitación y el llamado que les quiero hacer hoy es acojan la innovación como un proceso estructurado, fundamental para sus compañías y para el futuro de las mismas. La visión del grupo ICHES es ayudarle a las empresas del mercado a ser más prósperas en un mundo digital. Y esto lo venimos haciendo desde el 2010, cuando fundamos el grupo. Y hasta el día de hoy venimos comprobándolo. Pero durante la pandemia, sí que realmente tuvimos grandes aprendizajes. Lo primero es que la pandemia nos mostró que el mundo cambió, cambió el paradigma de hacer negocios y definitivamente todas las compañías se volcaron a trabajar más digitalmente. El teletrabajo se convirtió en la norma y las maneras de contactar a los clientes y los clientes de mi cliente ya no eran las mismas. Había que encontrar mecanismos como multicanalidad, redes digitales o redes sociales y otros tipos de mecanismos en tecnología que permitieran hacerlo. Esto reafirmó la apuesta que nosotros desde hace muchos años teníamos, en las cuales realmente habíamos podido demostrar que por medio de mecanismos digitales se pueden lograr grandes cosas y grandes escalabilidades y automatización en los procesos de venta y crecimiento comercial. Los negocios comenzaron a tener algunas dificultades en general para poder crecer en sus estrategias de ventas y allí es donde nosotros encontramos la oportunidad de crecimiento también. Nos enseñó que nuestro negocio tenía todavía más sentido durante ese proceso. Durante la pandemia, nosotros pudimos crecer en ventas y crecimos en el número de empleados que tuvimos, dándole a nuestros clientes alternativas que hasta hoy no tenían. Pero una cosa importante y es que nosotros tuvimos la oportunidad de seguir en el negocio y poder, digamos, seguir dándole servicio a nuestros clientes mientras nuestros empleados seguían teniendo un lugar seguro de trabajo. Hacer parte de historias de negocios altamente inspiradoras es más inspirador todavía cuando uno está en la parte de atrás, conociendo todas esas historias de estos personajes tan innovadores, con problemas, con ideas, alentando a otros emprendedores para que salgan adelante, para que no decaigan. En serio que para mí poder estar en esa parte de atrás, en la parte de la producción y después verlo materializado y estar con estas personas frente a frente, sentirles el corazón latiendo de esa manera, le late a uno más fuerte el corazón y se vuelve uno más inspirador, más inspirado. Para mí esto es más inspirador que cualquier otra cosa. La transformación digital le permite a las compañías ganar porción de futuro, estar más cerca de sus clientes, ser más sostenibles y más competitivas. Desde el Grupo Réditos tomamos la decisión de transformar nuestra organización utilizando las herramientas de la Cuarta Revolución Industrial para poder transformar, no solo desde el aspecto tecnológico, sino desde nuestra cultura, desde nuestros procesos y lo más importante, desde nuestras personas. Por eso hemos logrado ser referentes de transformación en la región. ¿Para qué? Nos transformamos para acercarnos a nuestros clientes. No solo satisfacer en sus necesidades, sino sorprenderlos. Nos hemos transformado al interior de la organización para poderle brindar a nuestros ejecutivos, empleados y colaboradores mayores herramientas que le permitan ser mucho más competitivos y lograr tener unos resultados mucho más efectivos. Al final, nos transformamos es para el ser humano. Desde el principio de la transformación hasta el objetivo de lograrla lo estamos haciendo para el ser humano, para que pueda tener mayores opciones, mayor competitividad y poder satisfacer sus necesidades. Hablar de la Fundación Universitaria Católica del Norte como una institución propia del siglo XXI, una institución de Cuarta Revolución Industrial, puede sonar un poco redundante y lo decimos con humildad. una institución que nace hace 25 años, que nace tratando de hacer apropiación de las nuevas tecnologías que existían en su momento como una manera de anticiparse a lo que es el mundo hoy, un mundo cada vez más conectado, más comunicado, más digital. Pues decirlo hace algunos años era una utopía. Hoy es una realidad que nos hace sentir satisfechos de poder haber hecho esta propuesta educativa. Una institución de educación virtual en los niveles de la básica y la media, de la formación continua y de la educación superior, totalmente virtual, abriendo caminos, pionera en el país. Y hoy una institución que responde a los retos del mundo, como la pospandemia, por ejemplo, nos hace sentir satisfechos, tranquilos y sobre todo con una fe inquebrantable en que la educación de verdad tiene futuro. Las compañías son la calidad de la gente que tiene al interior. Hoy se iba, luego de 17 años en el mercado, contamos con un poco más de 600 colaboradores vinculados de manera directa. Y con mucho orgullo y placer, puedo destacar que el equipo directivo de la compañía es todo hecho en la casa. Hay muchos de ellos que entraron como practicantes a hacer su práctica profesional y hoy están al frente de gerencias de producción, comerciales, técnica. Y reitero, el hecho de que sea gente hecha a la casa, al estilo y a las formas de ceiba, es un tema que nos produce mucha satisfacción y orgullo. Uno mira hoy, 17 años después, y ve una compañía en plena operación. El año pasado, 2021, facturamos un poco más de 64 mil millones de pesos. Como decía ahora, un poco más de 600 colaboradores vinculados. Es muy placentero poder generar oportunidades de desarrollo para los colaboradores y darle una mano a los clientes, tanto nacionales como internacionales, con servicios de tecnología de alta calidad. El sector de tecnología es un sector que ofrece unas oportunidades laborales fascinantes. Le podemos estar arrebatando gente a la delincuencia o a actividades que no generen mucho valor. Hablando de manufactura, acá un muchacho termina una técnica, una tecnología, una carrera universitaria y está en muy corto tiempo ganándose unos salarios que no se ven en ninguna otra industria, ni médicos, ni abogados, ven las carreras convencionales y se vuelven ciudadanos del mundo. Pueden desde su casa estar trabajando para cualquier corporación en cualquier parte del mundo. Un saludo muy especial, mi nombre es Karen Roldán y soy asistente de marketing de la compañía Wallbox, una de las empresas destacadas en este libro tan especial, Historias de Negocios, altamente inspiradoras. El contar con este tipo de espacios es muy valioso, no solo porque se destacan las historias, la trayectoria de este tipo de emprendedores que creen en sus sueños, sino porque también se está haciendo un aporte muy importante a la educación para que personas que van a ser como estos líderes en el futuro tengan bases, tengan motivos para seguir soñando y materializar todos esos proyectos que anhelan para alcanzar todas sus metas. Una cosa fundamental en la innovación es priorizar. Uno no le puede pegar a todo, el tiempo es limitado, los recursos son limitados, entonces el ejercicio de priorizar es absolutamente importante y uno finalmente tiene que priorizar en una lógica pensando en qué es lo que le impacta al negocio, porque siempre hay oportunidades, siempre hay cosas, pero al mismo tiempo también tiene que empoderar y en ese ejercicio de empoderar es no tiene que nacer la innovación desde una sola persona o desde la cabeza, sino como también las personas se sienten seguras y en un ambiente y en un entorno seguro para poder crear e innovar en digamos que los distintos campos en los que pueden intervenir. Entonces es una dinámica donde hay un orden, pero también donde hay digamos que muchísimas personas actuando de manera independiente. En un principio empezamos pensando en un departamento de innovación, pero rápidamente nos dimos cuenta que eso no era un departamento, sino que era una forma de actuar y de pensar y lo hemos ido implementando y lo hemos ido digamos que volviendo cultura dentro de la compañía. Hay una cantidad de oportunidades todavía por delante en donde uno se sueña que cualquier tipo de novedad que es como las llamamos nosotros se pueda resolver con una experiencia fácil, simple. Te visité y no logré hacer la entrega cómo te facilito todos esos procesos y te lo hago más simple y al final el servicio es lo que nos tiene que dar como ese mandato de por dónde nos tenemos que dirigir. Todo el diseño de producto y a mí personalmente en donde más me gusta enfocarme dentro de todo el mundo de oportunidades en las cuales uno puede poner el foco en la empresa es en el tema de servicio. Bientropic es una entidad líder como lo decías que estamos promoviendo la innovación abierta para que muchos actores nos integremos y le apostemos a hacer innovaciones en bionegocios o negocios bioinnovadores. ¿Por qué? Porque hay retos alrededor de cambio climático, hay retos en hacer transición de consumir menos petroquímico y más renovable, en hacer seguridad alimentaria, entonces todo este tipo de retos pueden ser solucionados con negocios bioinnovadores. Nos unimos estos actores para trabajar innovación innovación y desarrollo. Pero también hemos trabajado alianzas con cámaras de comercio, alianzas con aceleradoras de negocio, alianzas con incubadoras, alianzas con cooperativas que apoyan el tema de productores porque finalmente ese trabajo colaborativo lo que nos hace armar un portafolio potente y ayudar a hacer ese push para que muchos más de este tipo de negocios lleguen al mercado. Uno no se puede quedar solamente en biodiversidad y hay que darle valor agregado a esa biodiversidad para que finalmente pueda generar ingreso a diferentes comunidades y podamos generar impacto económico, social y ambiental. En el mundo, a nivel mundial, grandes países le están apostando a estrategias de crecimiento verde, a estrategias de bioeconomía. ¿Por qué? Porque finalmente es un planeta que tiene que buscar ser sostenible. Si todos no contribuimos a que manejemos de una manera adecuada los recursos, no sea solamente extractivista y acabar con la diversidad, acabar haciendo deforestaciones, estamos creciendo las zonas agrícolas, pero monocultivo, todo esto está generando algunos retos grandes de sostenibilidad en el planeta y finalmente grandes naciones y países dijeron, no, tenemos que buscar la manera que hagamos un crecimiento más verde, más sostenible, dejemos hacer la presión por recursos que son minerales que se agotan, petróleo se agosta y como a través de recursos naturales que se renuevan podemos empezar a hacer esas innovaciones, pero la innovación es que podamos tener materiales incluso para hacer los celulares a partir de biomateriales o reemplazar el plástico que está contaminando los aguas y los mares y hacerlos por un plástico que sea biodegradable. Acá en Colombia incluso podríamos probar con temas de aguacate, de banano, que generan polímeros y se podrían hacer apuestas de biopolímeros. Es importante lo que hacemos porque en Colombia y en el mundo normalmente hacer una actividad agrícola es un arte de adivinación. Nosotros no trabajamos con información clara, nosotros trabajamos con tradiciones en zonas específicas para producir y lo que hacemos es devolverle la confianza a los agricultores y a las personas que trabajan en agroindustria. Principalmente le damos datos, le damos información confiable para que ellos puedan tomar las decisiones correctas y garantizar esa producción. Por eso es que garantizamos siempre que la calidad de lo que levantamos, de lo que hacemos en el campo día a día sea la máxima para que esas decisiones sean absolutamente bien fundamentadas y garantizar la sostenibilidad de estos negocios. Principalmente la transformación digital normalmente tiene una resistencia muy grande por trabajar en lo desconocido. Hoy en día existen formas muy sanas, muy claras y muy fáciles de implementar esa transformación digital. en las industrias es importante entender que si no existe una estrategia de transformación digital en una empresa probablemente usted pierda su dinero y no tenga claro el valor agregado que le generan en su industria esa transformación digital. lo importante allí es tener claro ese valor agregado para poder implementarlo. si usted tiene muchos procesos en su empresa pero simplemente con una actualización o con un sistema de gestión sabe que esos procesos van a ser trazables y van a ser mucho más baratos y por ejemplo el tiempo de sus empleados y de su compañía va a ser mejor utilizado pues no importa que no entienda claramente lo que hay detrás es simplemente que lo adopte para hacer mucho más fluido su ejercicio. ¡Gracias! En mi práctica profesional como médico y pediatra escuchando cientos y miles de mamás identifiqué lo que para ellas era una necesidad y un problema un dolor y era el acompañamiento en la crianza de sus hijos. Fue allí identificando este problema esta necesidad que surgió en mí el sueño de crear un modelo de atención virtual que permitiera acompañar a las madres y al núcleo familiar. Me enfrenté como emprendedor a tres grandes retos el primero de ellos es la materialización de un sueño y las dificultades inherentes a la creación de un nuevo producto un nuevo servicio en este caso un modelo de atención virtual en salud que no existía en el país. El segundo gran reto al cual me enfrenté como emprendedor fue el conformar un equipo de trabajo que me permitiera compartir este sueño y materializar esta idea de negocio y el tercer gran elemento sería aquel autodescubrimiento que tuve como persona como ser humano como profesional y fue enfrentarme a lo que pudiéramos llamar el ego y como a través de esa lucha conmigo mismo con lo que yo soñaba y quería hacer pude vencer el ego y pude aprender. Bueno, este evento de lanzamiento del libro de historias de negocios altamente inspiradoras fue excelente asistieron muchas personas nos gustó mucho conocer de cerca de mano de estos personajes las historias de cada una de las empresas y de cómo estas tienen un alto impacto en la sociedad como siempre muy agradecidos con historias de negocios altamente inspiradoras esto de verdad es muy enriquecedor para todos los emprendimientos empresarios para todos para aprender muchísimo y muy agradecido por este espacio muchas gracias por estar con nosotros esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente de la acción de la acción